Fueron varias las metas planteadas para Andrés Chocho al inicio de este año que comprendía una preparación para el ciclo olímpico. Lo logrado por el andarín fue una medalla de oro en Juegos Bolivarianos. Se colocó dentro de los tres primeros lugares en el circuito mundial de marcha, lo que hace que hoy se nombre a este marchista como el mejor deportista de su disciplina dentro del país. El circuito mundial de marcha, el tercer lugar, fue algo que nos dejó muy contentos. Por segundo año consecutivo nos ubicamos en el tercer lugar. Y bueno, es el tercer año consecutivo que estamos dentro de los cuatro mejores. Entonces es algo satisfactorio, los motiva a seguir trabajando. Estos han sido los principales logros para Andrés que se proyecta a Juegos Olímpicos 2020 y ha alcanzado una buena valoración para lo que se viene en el 2018. Bueno, este año se tuvo un poco menos de participaciones, decidimos priorizar un poco la preparación. Este año, 2018, vamos a hacer algunas modificaciones de cara a ir, podría decir, tomando un nuevo rumbo a la preparación hasta lo que serán los Juegos Panamericanos del 2019 y luego a los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, estamos analizando la participación del campeonato nacional de marcha, que será en Sukua y luego lo que será el circuito mundial de marcha en México. Como todo deportista, se ha apoyado en el respaldo de las autoridades deportivas del país, siendo esto un pilar fundamental para su desarrollo. Sí, bueno, tenemos el apoyo del proyecto de alto rendimiento. Es algo que se ha venido desarrollando de la mejor manera estos últimos años. Esperamos que continúe y siga mejorando. Además de todo el apoyo que tenemos de las entidades, también como son la Federación Ecuatoriana del Atletismo, el Comité Olímpico, al mismo tiempo los auspiciantes, Etapa, Emob, Nike y Gatorade, que creo que todos, sumando el apoyo de todos, podemos seguir preparándonos de la mejor manera. Estefanía Álvarez, Deportes TV.